Este tema es un tema importante, un tema de mucha bendición, un tema que no se ha comprendido, no se ha entendido dentro del mundo de la Iglesia. Es algo que el Señor está dentro de aquello que decíamos en hebreo, recordáis que decía, el Señor no vendrá hasta que todas las cosas sean restauradas. Y Dios está restaurando principios bíblicos, principios que están en la palabra, que el enemigo hábilmente ha escondido. ¿Para qué? Para que la Iglesia no prospere al punto que quiere Dios que prospere. Entonces es interesante porque Dios dice, probadme, probadme. Entonces Dios quiere que probemos en su palabra y que veamos cómo Él quiere bendecirnos. Entonces vamos a hablar acerca de las ofrendas de primicias. Vamos a ver este versículo de Euteronomio 16, 16. Dice, ¿cuánto? ¿Tres veces al año? ¿Cuántas veces al año? Tres. Tres. Se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Dios escoja. En estas tres fiestas. En la fiesta de los panes y levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces, o sea, es 4.6 que dice, dice, mi pueblo, ¿qué le pasa al pueblo de Dios? Perece por falta de conocimiento. Otra versión dice de entendimiento. No haber entendido los principios de la palabra de Dios. Y aquí nos está recordando Dios algo poderoso, ¿verdad? Y es que hay que, tres veces al año, donde Dios dice, no te puedes presentar delante de mí con las vanopatías. Vamos a la porción de Malaquías, que son esos versículos de los que más conocemos y de los que más nos han predicado, pero de los que menos hemos entendido en realidad. Vamos a ver el versículo 8 de Malaquías 3, dice, ¿robará el hombre a Dios? El original está diciendo, defraudará, en otra versión, el hombre a Dios. Pues vosotros, dice Dios, me estáis robando, me estáis defraudando. Porque decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Pero cuando vamos al original, la idea es ofrendas alzadas. No está hablando de la ofrenda que tú vienes el domingo y en tu canasta de la iglesia vienes y pones alguna moneda, algún billete, algo que tú quieres aportar para la iglesia. Esto es diferente, es un concepto diferente, una idea diferente en la que Dios está transmitiendo. Dice, con maldición estáis malditos, ¿por qué? Porque vosotros, ¿quién? La nación entera me estáis robando. Ahora, ¿a quién le está hablando aquí Malaquías? Al pueblo hebreo, ¿verdad? Cuando Dios le habla al pueblo hebreo a través de Malaquías, ellos perfectamente entendían lo que él les estaba diciendo. Nosotros no. Nosotros venimos de otra cultura, cultura evangélica. Y nos han enseñado de que, desde la página esa que pone Nuevo Testamento para acá. Pero es que esta escritura está en el Antiguo Testamento y está hablando de algo que estaba pasando antes de eso, del pasado, pero que nos afecta a nosotros también. Porque la palabra y la ley de Dios, vimos semanas atrás, que es eterna. Permanece para siempre. Versículo 10 dice, traer que todo el diezmo a la alfolía, otra versión, dice la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré que las ventanas, literalmente dice, de inundación del cielo. Pero yo creo que la imagen es muy expresiva, ¿verdad? Esta imagen dice, y derramaré para vosotros bendición hasta que tengáis un poquillo y os vaya muy bien. ¿Dice eso? ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. No hasta que abunde, no, no. Hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir? Que tengas tanto que no lo puedas gastar, que te sobre por todos los lados. Que tengas para darle a otros. Que tengas para dar de sobra la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿verdad? Dice, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid. Y aquí tenemos un problema porque no me coge el PowerPoint entero. Dice, en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí tenemos que hacer algo. Ahora sí, vale. Bien, como estábamos diciendo, dice el Señor que va a reprender al devorador. ¿Por quién? Por nosotros. Pero fíjate que antes de eso, Él ya se ha manifestado como el Señor de los ejércitos. Os está hablando que nuestro dinero está vinculando en el mundo espiritual a una guerra entre dos señores. Como decía el Señor en una ocasión entre Mamón y Dios mismo, ¿verdad? Entonces, Mamón hará todo lo posible para que tu dinero no puedas rendir como Dios quiere que rinda. Pero Dios quiere que entremos en los diseños que Él ha establecido desde la eternidad para que podamos recibir esas bendiciones que Él estableció. Entonces, ¿en qué dice la palabra que le estamos robando a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas alzadas, ¿recordáis? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se abran por completo las ventanas de los cielos? Esas ventanas de inundación. Son preguntas que tenemos que irnos haciendo. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor en Malaquías? Está al final del versículo 8. Dice, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas alzadas. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar y tenemos que analizar qué es lo que Dios quiere darnos a entender que hay una forma en la cual Mamón nos gana ventaja, nos está venciendo y Dios quiere que sea vencido Mamón, no nosotros, que sea derrotado Él. Entonces, si el diezmo y la ofrenda nosotros la damos al venir al culto, porque dice, bueno, hay creyentes que dicen, si Dios está diciendo que yo le robo en los diezmos y en la ofrenda, pues yo doy mi diezmo, yo vengo y doy una ofrenda en la canasta que hay en la iglesia. Pero, ¿por qué pasa eso que pasa muchas veces que no acabamos de recibir esas bendiciones que esperamos? Ese es uno de los motivos principales por los cuales muchos creyentes se desaniman durante un tiempo de ofrenda, durante un diezmo diezman, que lo dicen total, y si no lo dicen con su boca, lo piensan con su mente y lo llevan a su corazón. Si Dios no me bendice, pues mejor ni doy el diezmo y quizá doy alguna ofrendita de vez cuando para cumplir con mi conciencia, pero ya está. Pero es que Dios está diciendo que si tú dejas de diezmar, ya vuelves al principio. Dios te está diciendo que, ladrón, te está diciendo que estás quitando algo a Dios que Él dice le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Ahora, Jesús en una ocasión dijo esta expresión, ¿qué dijo? Al César lo que es del César. ¿O son esas expresiones, sí? Sí. Ahora, ¿recordáis dónde está Mateo 22, 19? A los que lo quieran leer en su casa. Dice que le trajeron una moneda para tentarlo, para ver qué él pensaba acerca de esta cuestión. Había mucha controversia en esa época. Trae una moneda, ¿por qué? Porque en esa época los romanos, ¿recordáis? Estaban dominando al pueblo de Israel, había una invasión y César quería que se pagara sus tributos. Y ahí viene cuando le traen el denario y entonces dice que el Señor le dice a esa gente que le tentaba de quién es esta imagen y la inscripción, que pone ahí, y le dijeron todos, sí, sí, ahí pone de César, ¿verdad? Entonces, ¿el Señor qué contesta? Pues si pone César, ya sabe, le tienes que dar a César lo que es de César. Pero, espérate un momento, que aquí no acaba la historia, acuérdate que a Dios hay que darle lo que es de Dios. O sea que César, que detrás de César alguien estaba, Mamón, reclamaba una parte legal de él. ¿Verdad que todos nos quejamos cuando vienen los impuestos? ¿Qué robo? ¿Es que esto es una mafia? ¿Alguno que no lo haya dicho? Yo soy el primero, yo siempre lo digo. Esto es un robo legal. Un robo legal. Pero es legal. Es legal. ¿Por qué? Porque Mamón tiene un derecho adquirido sobre el dinero. Y el dinero hay que saber darlo donde hay que darlo. O sea, Jesús no dijo, no de nada al César. Porque es un mangante, es un mafioso. No, dijo eso, no. Dijo, tiene un derecho legal sobre el dinero. Pero acuérdate de una cosa. Dios el Padre también tiene un derecho legal sobre tu dinero. Y hay una parte donde hay que darle a un lado y hay otra parte donde hay que darle al otro lado. Punto. ¿Se te ocurriría alguna vez no pagar un impuesto, hermano o hermana? ¿Por qué? Porque detrás ya sabes que está Hacienda. Y Hacienda no perdona. Y Hacienda no va con misericordia. Y Hacienda te va a pegar lo que decimos aquí, un sablazo, ¿verdad? Y tú dices, por si acaso yo, aunque me duela el bolsillo, me lo rasco y pago y se acabó y vamos a dejarlo ahí. Y luego le diré, ladrón, mangante y de todo lo que tú quieras. Pero se lo pagas. ¿Pero por qué no hacemos lo mismo con Dios? Porque pensamos que Dios es amor y misericordioso. Bueno, Él ya sabe cómo estoy, por dónde paso. Y usted dice, no. Hay una parte que legalmente es de Dios, se la tienes que dar. Hay una parte que legalmente es de este mundo, del César, del mamón, del que tú quieras, se lo tienes que dar. Ahora no se llama César, ahora se llama como Pepe, Pepa, Pesoe, Pepi, Pepu, como da igual el nombre. Pero al final hay que dárselo. Entonces, en esta frase que Jesús expresa en Mateo 22, 15 al 21, está la historia, nos está indicando esa realidad de una existencia de dos planos paralelos que están ahí. Quieras o no quieras, te gusten o no gusten. El primero es que hay que sujetarse a unas leyes naturales y civiles que están en el ámbito estatal del país donde tú estás. Cada país tiene sus estatutos, sus normas, pero todos al final quieren que pague. Da igual que vivas en España, en la China, en Japón, en... da igual. El segundo plano que es el de entrar en esa obediencia a esa autoridad de Dios bajo un ámbito espiritual. Ya no es un ámbito natural estatal de donde tú vives y te mueves, pero cuando tú das un dinero a Dios, tienes que entender que está vinculando el poder de tu dinero a ese mundo espiritual que existe en realidad y donde están continuamente peleando Dios y mamón. Y están sus ángeles ahí peleando, los ángeles del Señor. Entonces, cuando Dios habla del diezmo, sabemos lo que significa. ¿Lo sabemos? Todos, ¿verdad? Somos creyentes ya muchos de años y sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, ¿qué significa ese diezmo? El 10% de lo que ganamos le pertenece... ¿a quién? A mi mujer. Yo para 1090, al día no. ¿Verdad? Le pertenece a él. Y debemos que guardarlo en el bolsillo, guardarlo en el banco, guardarlo en una caja fuerte. Tenemos que dárselo, pues de lo contrario Dios nos llamará... Ladrones. Nos guste o no nos guste. O sea, es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere enseñarnos Dios al decirnos, no sólo me pertenece el diezmo, sino también me pertenece la ofrenda que está diciendo Dios? Malaquías 3.10. Ponerme ahora a prueba en esto. Vas a tener que entender, hermano o hermana, de que hay un principio, una ley espiritual. Dice el Señor de los ejércitos, que si tú le pones a prueba y obedeces en traer esa parte de los diezmos y las ofrendas alzadas, la promesa es que se abrirán las ventanas de inundación del cielo y se derramará una bendición para nosotros, y lo pone en plural hasta que sobre y abunde. Ahora, tenemos que entender también esto, estamos hablando estas semanas. Hay un secreto de la prosperidad bíblica que está conectado a la celebración de las fiestas del Señor. ¿Por qué este principio de las ofrendas alzadas no lo hemos entendido? Porque tampoco hemos entendido que las fiestas del Señor son eternas, son permanentes. Y eso fue ocultado. Esto está en Oseas, en Miqueas, que el Señor dice que hay un ocultamiento de las fiestas por causa de la obediencia de su pueblo. Entonces, hay principios y hay bendiciones que le fueron quitadas al pueblo de Dios por su desobediencia. Pero vamos a Levítico 23, que es el capítulo que nos habla por excelencia de las fiestas. El Señor dice, le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como unas fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las estableció. ¿A Dios qué ha hecho? Diseñar unos tiempos señalados dentro de cada año. ¿Por qué? Porque la mente hebrea es diferente de la mente grecorromana, que es la que predomina en nuestro ámbito. La mente grecorromana es lineal. Nosotros somos lineales. Pero, sin embargo, una mente hebrea es circular. Va en círculos repetitivos. Por eso pone unas fiestas anuales. Es algo que se repite en un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Y en cada ciclo hay una capacidad de crecer más. Y más. Y más. Es diferente al concepto lineal. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Pero cuando vamos para adelante, muchas veces no somos capaces ni de mirar para atrás y recordar y perdemos la iniciativa de Dios en ese sentido. Entonces, Dios ha diseñado tener tiempos señalados anuales para poder tener unas citas especiales con Él, para poder recibir, ¿qué? Más revelación de Dios. O sea, en ese ciclo que te digo, hay una revelación. Pero en el próximo ciclo la revelación va a aumentar. ¿Sí? Y la bendición también. La bendición viene en un ciclo, pero en el próximo ciclo, si tú has sido obediente en el anterior, se va a aumentar la bendición de Dios. Ese es el diseño de Dios, lo que está en las Escrituras, ¿no? Entonces, cuando vemos esa conexión con las fiestas hebreas, nunca podemos olvidar este versículo por si nos viene la tentación de creer que esto es algo del pasado. Mateo 5, 17 y 18, vas a ver cosas poderosas en este versículo en esta mañana. El Señor dice, no penséis que he venido, ¿para qué? Para abrogar la ley. Dí conmigo, abrogar. No he venido a abrogar. Abrogar la ley. O los profetas. ¿De qué está hablando ahí? La ley está hablando de los cinco primeros libros. La Torá, los profetas, es todo lo que viene. La parte que compone al final todo lo que es lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿no? Dice, no he venido para... Ojo, aquí lo dice por segunda vez. Para abrogar. Dos veces, lo dice el Señor. Recordad que cuando el Señor dice la cosa dos veces, es que es importante, ¿verdad? Sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, Torá de Dios, de los cinco primeros libros que escribió Moisés, hasta que todo se haya cumplido. Así que, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo pasen el cielo y la tierra? ¿Recuerda la historia? Al final de los tiempos, por causa de todo, dice que el Señor hará cielos nuevos, y tierra nueva. Pero hemos llegado ahí. No hemos llegado aún, ¿verdad? Entonces, la ley sigue permaneciendo todo lo escrito porque es para nosotros. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la pregunta que os hago es, ¿qué es abrogar? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que será importante cuando el Señor la dice dos veces para recolcar un principio. Entonces, la palabra abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre, mediante una disposición legal. Es decir, en términos para que lo entendamos, es quitar una ley poniendo otra ley. ¿Sabes quién hace eso? Los gobiernos. Cuando entra el del Pepe y dice, el del PSOE no me gustó la ley que hizo, ahora hago la ley del revés para mi conveniencia. Y ahora el otro sale y entra el otro al gobierno y dice, pero como la otra ley no me gustó, ahora la quito y ahora la pongo y la cambio y como me da la gana. Ahora, Dios dice en su palabra, no se puede suspender la ley de Dios. No se puede dejar sin vigor la ley Torah de Dios. Es decir, lo que Moisés, Dios le dio por revelación y escribió él todos esos cinco libros, todo lo que queda escrito ahí, hoy aquí en 2019, tiene un vigor y tiene una legalidad. Y sigue funcionando, ¿dónde? En el mundo espiritual al que nos movemos. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en ese aspecto. Entonces, ¿qué estaba declarando él? Que en la ley Torah de Dios hay unas llaves espirituales que nos van a conectar con esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero tenemos que entender dónde están las llaves espirituales. ¿Sabes dónde están? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ahí hay llaves espirituales que se nos han pasado por alto, que el enemigo hábilmente ha escondido. Entonces, la palabra ley, que es esa palabra con la que bregamos cuando llegamos al Nuevo Testamento, tiene dos significados diferentes dependiendo del idioma desde el cual estemos mirándolo, desde el cual lo estemos pensando. El primero es el griego, en el cual se tradujo todo lo que son las epístolas, el Nuevo Testamento, todo esto. Ahí está el grave problema. Ley significa en griego legalismo. ¿Te suena esa palabra dentro de la iglesia evangélica? No me seas legalista. Eres muy legalista. ¿Te suena esa palabra? Legalismo. Lo que está y lo que no está permitido dentro de la religión. Y lo que tenemos que obedecer para poder ir al cielo, o para que el pastor nos acepte en la iglesia, o para que la iglesia nos vea con buenos ojos. Pero luego tenemos esa mentalidad circular hebrea, como estaba diciendo. Fíjate lo que significa la ley, que en original es la Torah, esos cinco libros. Eso significa un camino por donde tenemos que andar. Una enseñanza divina que tenemos que recibir. Entonces, si miramos ese concepto hebreo de la Escritura con la cual estaba diciendo Jesús, yo no lo voy a abrogar, no lo voy a quitar. Yo lo he venido a cumplir. Y si yo lo he venido a cumplir, tú también lo vas a tener que cumplir. ¿Por qué? Porque te he mostrado un camino por el cual tienes que andar desde el principio de las Escrituras. O es que Dios era más benevolente para los creyentes del Nuevo Testamento que para su pueblo en el Nuevo Testamento. O sea, Dios desde el principio ya pone las bases en las cuales el ser humano tiene que funcionar en esta sociedad, en la que le toque vivir y en el tiempo que le toque vivir. Entonces, Dios determina, hay un camino por el cual tú tienes que andar y en ese camino, además, te doy una enseñanza, la cual tú tienes que recibir y que viene de parte del cielo, del Dios del cielo. Así que obedecer esas leyes de Dios no se trata de qué? De legalismo. Por eso tenemos que quitar esa mentalidad griega, esa mentalidad occidental, la cual muchas veces nos lleva a cuando miramos la Escritura, vemos detrás de las Escrituras legalismo. Y la Escritura no tiene legalismo. Es la religión la que implementa el legalismo, ¿sí? Se trata de permanecer en el camino de Dios, recibir la enseñanza de Dios, estipulada desde el principio y ahí podremos recibir esas bendiciones. Entonces, volvemos a Malaquías, pero el versículo 7 dice, Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado, ¿de qué? De mi ley, de mis estatutos, de mi Torah, y no los habéis guardado. ¿Recordáis lo que acabamos de ver que es la ley? En el hebreo, lo vuelvo aquí atrás. El camino por donde debemos de andar, donde vamos a recibir una enseñanza divina de parte del Padre. Ahora, ¿qué les está requiminando Malaquías al pueblo hebreo? Os habéis olvidado del camino, y os habéis olvidado de las enseñanzas que mi Padre os dio a través del profeta Moisés. Ahora, dice el Señor, volved a mí y yo volveré a vosotros. Pero el Señor que es listo y sabe que a la gente le gusta mucho cuestionar, ahí viene el Señor de los ejércitos, otra vez se manifiesta como diciendo, aquí hay una guerra espiritual, ¿sabes dónde? Aquí, esta vez te está diciendo, ¿la guerra dónde está? No está la guerra de un creyente, ¿sabes dónde está la mayor guerra de un creyente? En la cabeza, en la mente. Entonces, él es el Señor de los ejércitos, y dice, vamos a trabajar en esa mente que está en batalla entre Mamón y el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos. Y me vais a decir, yo ya sé lo que me vais a decir, cuando yo digo que no habéis guardado mis estatutos y mis leyes, ¿cómo hemos de volver? O sea, como haciéndose los suecos. ¿Alguna vez te has hecho el sueco, la sueca? Que tú sabes lo que hay, pero como si no fuera contigo. ¿Alguna vez? Así va el pueblo de Israel. ¿En qué hemos de volver, Señor? Como, ¿será que hay alguna cosa que estamos fallando? Que en el fondo lo sabemos, pero mejor que no lo digas tú, no vaya a ser que nos pillemos los dedos. Entonces, ¿Malaquía a quién le habló? Al pueblo judío. ¿Y qué pasa? El pueblo estaba entendiendo perfectamente, aunque se hacía el sueco, sabía en qué era lo que habían estado fallando por generaciones. Y el fallo, que ellos sabían que era, era la ofrenda, pero la ofrenda alzada, como estoy diciendo. Porque ellos estaban ahí con la celebración de las fiestas instituidas por el Señor, y saben que esa era la clave, era el secreto para volver a entrar en prosperidad. O sea, que el Señor, ¿qué hace? Los pone entre las paredes de la pared. Le dice, mira, estáis mal, pero tenéis que saber que si estáis mal es porque habéis fallado vosotros, no Dios. ¿Cuántas veces le echamos inconscientemente la culpa a Dios? Es que Dios no me ama, es que Dios está ocupado con otros, es que Dios, ¿verdad? No, no, la culpa, ¿dónde está? En nosotros. Entonces, la clave la tenemos que conectar con unos versículos que hay en el Nuevo Testamento, con Jesús. Jesús enseñó a hablar, y empezó a hablar de la ofrenda, y ¿te acuerdas de eso del 30, del 60? ¿Te suena a eso? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas cantidades hay aquí? Tres. Tres. Ahora, fíjate que interesante, de Deuteronomio 16 y 16. ¿Cuántas veces te dice al año que tienes que presentarte? Tres. Tres. ¿Sabes que el número tres significa perfección? Habla de Dios. ¿De qué habla? De un principio que está establecido por el mismo Dios, que te va a llevar a un nivel más alto que el tuyo. Entonces, dice, tres veces al año, te presentas, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Con manos vacías? No. Delante del Señor, con manos llenas, estaba pidiendo. ¿Para qué? Para ver que Dios es el que es capaz de abrir esas ventanas de los cielos, lo ha prometido Él, ¿sí? Para atraer una inundación. Pero primero, antes que eso, hay que abrir, ¿qué? Los ojos espirituales, hay que entenderlo. Eso es lo que estaba trabajando en Malaquías 7, Dios con su pueblo. Me estáis diciendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hemos de volver? Dios estaba trabajando en su mente, en su corazón, para que se dieran cuenta que habían fallado gravemente, habían perdido algo que sus generaciones anteriores tenían. Y ese espíritu de mamón se lo había robado hábilmente. Entonces, la verdad que conocemos y la que entendemos es la que nos hace libres. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esas son palabras del Señor, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo es que hay tres veces al año, cuando conectamos con ese versículo de Deuteronómio 16, 16, donde tenemos que venir con las manos vacías. ¿Vacías? No. Ah, llenas. Con las manos llenas de una ofrenda especial. Justo cuando, y esto es lo interesante, las ventanas del cielo están llenas de bendición para nuestras vidas y están abiertas. He estado diciendo, tres veces al año te presentarás. ¿Por qué Dios dice tres veces al año te tienes que presentar? No dice cuatro, no dice cinco. ¿No te parece curioso el tema? Están abiertas esas ventanas, al 30, al 60, ahí está eso. Marcos 4, 3, 8. Ahí están los versículos que le he ido, los he puesto al final, los he puesto al principio. Dice, oír, ¿recordáis la palabra del sembrador? Dice, aquí el sembrador salió a qué? A sembrar. Y siempre lo aplicamos a que vamos a sembrar para predicar el Evangelio, y se van a convertir las almas, echamos a un lugar donde estaba muy seco, y donde estaba ar, y donde estaba pedregoso, ¿verdad? Y nos vamos al versículo 8. Dice, que una parte de la siembra cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y ¿qué más? A 100 por 1. ¿Te das cuenta? Pero ahora yo te digo, cambia esa mentalidad que nos han predicado siempre, de que esto es para predicar el Evangelio y que las almas se conviertan. Ahora lo ponlo en tu área de sembrar para el reino de los cielos, y para tus propias finanzas, para tu economía, para tu futuro. Porque Dios está diciendo, me has robado, diez muellos y ofrendas alzadas, me has robado, no has sembrado lo que tenías que sembrar, y cuando no lo sembraste, ¿qué pasa? No hubo cosecha. Ahora Dios está diciendo, lo conectamos otra vez, a esas tres veces al año que hay que conectar. Entonces, Dios, hay una pregunta que puedo hacer ahí para que entendamos esto. ¿Dios pasará de largo si nos comemos este principio y Dios no nos va a bendecir? Esto que estoy explicando es para, bueno, el pastor lo dice, pero yo el domingo que viene he hecho una ofrenda y a la otra cuando me parezca a mí, cuando pueda yo ir el tiempo, cuando no nos lo doy, y Dios me va a bendecir. ¿Dios tiene un momento en el cual te va a bendecir de manera especial? ¿Lo hemos visto? ¿Sí? Ahora, ¿te acuerdas de esta historia, de la historia de Bartimeo? ¿Te suena? ¿Lo entiendo? Este principio es interesante para que lo entiendas. ¿Qué pasaba con Bartimeo? Él, ¿qué oyó? Él era ciego, no podía ver, pero él sí que podía oír, tenía el oído muy afinado por causa de ser ciego. ¿Sabes qué? Los sentidos, cuando uno te falta, los otros los agudizan más, ¿verdad? Oyó a Jesús que pasaba por allí, por Jericó, y oyó a la multitud. ¿Y qué hizo? ¿Qué está pasando? Porque él oía milagro, maravilla, y decía, oh. Se le levantó la antena a Bartimeo, ¿verdad? Y él pensó, ¿qué está pasando aquí? Y cuando le explican, Jesús está pasando y está haciendo milagros, Bartimeo entendió esto, sólo tenía una oportunidad para recibir su milagro. De hecho, la historia nos explica que Jesús sólo pasó en su ministerio una sola vez por Jericó. No vino dos veces, no vino tres veces, así como en algunos sitios sí que fue varias veces. La historia nos dice que Jesús sólo pasó una vez por Jericó. Así que era crítico para Bartimeo reaccionar a esa única vez en la vida en la cual Jesús iba a pasar por delante de él. ¿Y qué hizo Bartimeo? Ay, estoy fiego. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Por qué? ¿Cómo me acerco? Y Jesús se va, y yo necesito un milagro, y yo he oído que él hace milagros. ¿Qué hizo? No dejó escapar su milagro, lo atrapó. Empezó a aclamar, Jesús, Hijo de Dios. Llamó la atención, en otras palabras, del Maestro. Y el Maestro que hizo, ante tal insistencia, se paró. Él seguía. Pero hubo algo que lo paró en el camino. Así que, hermana o hermana, ¿qué es lo que va a hacer que el Señor se pare en su camino, en esta temporada, y pueda recibir ese milagro tuyo personal, como Bartimeo recibió su milagro? ¿Qué es lo que va a hacer la obediencia a esos principios? Entonces, los creyentes tenemos que entender, como entendió el pueblo de Israel frente al llamado de Dios a través de Malaquías, que había tres oportunidades cada año de atrapar esa bendición del cielo para poder redimir las finanzas. Bartimeo fue redimido en su vista. La ceguera se le quitó, recuperó la vista. Ahora hay tres lugares, desde el Onomio 16, en los cuales Dios te dice, te doy no una, como a Bartimeo, de oportunidad. ¿Cuántas te doy? Fíjate si dos es bueno. Dios te da tres. Para redimirte en la fiesta de Pascua o panes sin levadura, porque justo cuando acaba Pascua, cuando inicia la primera oportunidad, Pascua entrando ya a panes sin levadura, la segunda es en Pentecostés o Shavuot, y la tercera es en Tabernáculos o Sukkot. Ahí están las tres oportunidades que tiene el creyente. ¿Tres oportunidades de qué? De traer la ofrenda especial de primicias para poder asegurarse que las ventanas del cielo no se van a cerrar para nosotros durante ese ciclo de un año. ¿Recordáis que hemos dicho la mente hebrea, la mente escritural es circular? Entonces el círculo que está trazando Dios aquí es de un año. Hay tres oportunidades en un año para redimir las finanzas de ese año. ¿Entendemos ese principio de cómo funciona? Entonces la bendición que se libera cuando nosotros obedecemos a este llamado, cubre familiarmente esta área durante todo ese año, se cumple ese círculo. Pero tenemos que acudir a las tres convocatorias porque dijo Dios, no quiero que nadie venga con manos vacías tres veces específicas al año. Entonces la primera ofrenda de primicias, ¿cuál es? La ofrenda de Pascua conectada con los panes sin levadura. Es el día justo después de acabar la Pascua, cuando inicia esa fiesta de los panes sin levadura, cuando Dios está pidiendo la primera ofrenda de primicias, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta ofrenda de Pascua nos la pide Dios ahí? Porque va a liberar tres bendiciones diferentes en nuestra vida. Tienes que entender que hay tres bendiciones que se liberan, pero también tienes que entender esto, que Jesús fue la primicia que dio el Padre para nosotros. Y por causa de esa primicia, cuando nosotros ahora traemos nuestra primicia, esa primicia viene avalada por la sangre del Cordero. Y el Padre la mira con agrado. Y ahí es cuando se liberan esas tres bendiciones diferentes. Entonces, ¿por qué Jesús fue la primicia? ¿Recordáis? Jesús muere y al tercer día resucita. Y está escrito, Él es la primicia de todo, de todo. O sea, de todas las bendiciones que Dios quiera darnos, por causa de que Él se levanta como primicia, ahora tenemos un derecho legal al creer en Él, de recibir también nuestras bendiciones, cuando nosotros traemos nuestras primicias delante de Él. ¿Estamos entendiendo este concepto? Concepto, entonces, la primera bendición de las tres que se liberan. Una medida divina de gracia para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se ha predicado la gracia? Y entendemos que gracia es esto, un favor inmerecido e ilimitado de Dios. Y nos pensamos que por confesarlo, ya la tenemos. La gracia nos viene sola del cielo así, por arte de magia, de... Señor, tu gracia, en el nombre de Jesús, amén, pam, ya la tengo. Como tengo gracia de Dios, puedo andar por la vida como quiera, haciendo lo que quiera y no va a pasar nada. ¿Sí? O sea, Dios conecta la gracia de alguna manera, con el vínculo este espiritual de las ofrendas, para que entiendas que es un favor. Pero ahora vas a ver de dónde viene la historia. Esto es muy interesante, saber de dónde viene todo esto. ¿Te acuerdas de las plagas de granizo, de las plagas de langostas? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué hizo? Asolaron toda la cosecha de cebada de Egipto. La ofrenda de primicias, la que traía el sacerdote en aquella época, cuando se hacía en la época del pueblo israel, era la ofrenda de cebada porque era el cereal más temprano que se cultivaba. Entonces, cuando vino esa plaga de granizo de langosta, de lo que era el trigo y el centeno, aún no había crecido lo suficiente, se resguardó, pero todo lo que fue la cebada fue asolada por todo Egipto. Pero, lo interesante es que por todo Egipto, donde vivían los egipcios, fue la cebada quitada, pero en el área de Gosén, que era donde vivían los hijos de Dios, ¿sabes qué pasa? Fueron resguardadas, no hubo granizo, no hubo langosta, fueron guardadas. ¿Sabes qué es eso? Por eso, gracia inmerecida. Ahora veremos de dónde viene esa gracia inmerecida. A veces nos pensamos que somos mejores que Dios. Pero Dios, por su gracia, ¿qué hizo? Salvó esa cosecha. Salvó más, el ganado. Todo el ganado de Egipto fue destruido, el de Israel fue guardado. Y además de todo eso, ¿qué hizo el Señor en su gracia? Los sacó del yugo de la esclavitud que tenían bajo esa opresión de Faraón. Ahora, ellos merecían haber sido castigados también, lo sabías. Y ahí es donde entra la gracia. Ahí es donde tenemos que entender que lo que estaba mirando a Dios no era el comportamiento generacional por 400 años del pueblo de Israel metido en Egipto. ¿Sabes lo que hizo Israel cuando vivió en esclavitud? Fue tan fuerte la opresión de Faraón que acabaron adoptando las costumbres paganas de los egipcios. Y vivían como egipcios. Y no podían obedecer la ley de Dios. Pero acá ese Dios mira el pacto que había hecho con Abraham. Y como Dios es un Dios de pactos, el que hace por gracia, saca a su pueblo de donde no se lo merecía que lo sacaran. Entonces hay dos razones por las cuales nosotros tenemos que entender que esta ofrenda de cebada, que es la primera ofrenda de primicias de Pascua o panes y levadura, nosotros la traemos para poder recibir esa misma gracia necesaria en nuestras vidas como Israel la necesita en Egipto para poder salir de la cautividad. Porque tú y yo estamos esclavos y cautivos bajo este yugo de Egipto que está allá afuera en varias áreas de nuestra vida. Unos más, otros menos. Pero ¿sabes una cosa? Faraón te está oprimiendo. Faraón hoy en día tendrá otro nombre, pero sigue siendo el espíritu de Egipto y de Faraón. Y te ha oprimido. Y dice Dios, hay una forma en la cual tú puedes salir de esa cautividad. Juan 17, 15, 17 dice, recordad que es la oración del Señor por sus discípulos, dice, no te ruego que los saques del mundo. ¿Sabes quién domina en el mundo? Faraón y Nabucodonosor, el espíritu babilónico que está metido en el mundo también. Son los dos espíritus más fuertes que controlan la humanidad. Dice, no quiero que los saques, Señor. No te voy a pedir eso, Padre. Te pido que los guardes del maligno. En el original está diciendo del poder que tiene el maligno sobre esta sociedad. Él tiene un poder. Dice, pero ellos no son del mundo, Padre. Como tampoco yo soy del mundo, santificalos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Así que cuando recibimos gracia de Dios, ¿sabes lo que recibimos? Recibimos revelación de la verdad para poder vivir en santificación. Y si no hay santidad no verás a Dios, pero si no hay santidad no podrás salir del yugo de Faraón ni de Nabucodonosor. Entonces necesitamos la habilidad del Padre en esa gracia. Eso viene cuando viene esa ofrenda de primicias para salir de yugos espirituales, de cautividad de Faraón y de Nabucodonosor. El segundo motivo o la segunda razón es recordarnos que por la gracia de Dios no somos pobres. Porque el sistema del mundo está diseñado para que vivas en una continua pobreza. Y hoy más que nunca, con todo el sistema de las hipotecas y de todo lo que hay en día de los préstamos y todo eso, Satanás está esclavizando más que nunca a la sociedad, incluida la Iglesia. Porque la Iglesia no sabe salir del sistema babilónico, del sistema faraónico que ha diseñado Satanás para este mundo. Pero te dice Dios, por gracia yo te hago libre de esa esclavitud de este mundo espiritual que lo podemos llamar Egipto. Lo podemos llamar Babilonia. Dios te quiere sacar. Ese es el primer motivo por el cual Dios quiere que traigas esa ofrenda de primicia. Entonces cuando venimos ante el Señor con esta primera ofrenda especial de primicia del año, ¿qué va a hacer Dios? Abrir la primera ventana de inundación del cielo. Eso lo tienes que creer por fe. Si no lo crees por fe, ¿sabes una cosa? La ventana está cerrada. No funciona. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Cuando entiendes el principio y lo pones por práctica, le crees a Dios, se dice Señor, yo traigo esta ofrenda de primicia creyendo que Tú me vas a abrir la primera ventana de inundación del cielo y un 30% de esa cosecha que yo doy para el reino de los cielos se va a aumentar sobre mi vida. Entonces se libera sobre nosotros la primera bendición que es bendición de gracia y favor de Dios. ¿Para cuándo? Para una semana. Para un día solo. Para el ciclo de un año. Dios funciona por ciclos. Y ese es un ciclo en cuanto a las ofrendas. Ahora hay una segunda bendición de las tres que hemos dicho, cuando ofrendamos así y Dios libera, y es la bendición de la protección divina. ¿Cuántas veces hemos tenido percances en nuestra vida, a nivel físico, a nivel de las cosas que tenemos materiales también, y el enemigo logra introducirse? Y nos pasan desgracias, accidentes, enfermedades graves, cosas que vienen en el tiempo que no toca. A alguien no le ha pasado nunca nada que ha dicho, ¿y ahora por qué me pasa eso? Si yo estaba dando mi diemo, yo estaba dando mi ofrendica del domingo, yo estaba haciendo algunas cosas que creía que eso ya me cubría todas las cosas, y que me hacía inmune a este mundo, ¿verdad? Pero esa protección, Dios la tuvo, o Dios se la dio a Israel durante las diez plagas, ¿te acuerdas? Si Dios lo hizo durante las diez plagas, también lo hará en nuestra vida. Ahora Dios instituyó nada más salir de ahí la celebración de la Pascua. Y recordáis que luego va a venir todo lo que es la institución de estas tres ofrendas. Pero es interesante ver esta imagen, luego te pondré otra que se ve completa, aunque está un poquito más pequeña creo. Esto era, ¿te suena? Esto era una puerta egipcia, esto era el dintel de una puerta egipcia. ¿Ves lo que hay en la puerta del dintel? Las típicas inscripciones egipcias. ¿Sabes una cosa? Eso era la puerta de los hebreos viviendo en Egipto. Y era la puerta de los egipcios viviendo en Egipto. Porque a veces nos pensamos que la puerta de los hebreos, de los hebreos, porque hemos visto las películas de Moisés, era una maderita y una cabañita allí. Vivían todos en casas de adobe. ¿Qué era lo que más fabricaban? ¿Para qué vivían los hebreos? Para fabricar adobes, ladrillos y ladrillos. Y todo el mundo, Egipto vivía con unas casas mejores y con más ladrillos, ellos con menos ladrillos, pero en sus casas. Todos tenían el dintel porque Egipto obligaba a que todos sus habitantes pusieran sus dioses a la entrada de sus casas. Ahí estaba la clave. ¿Y qué hace Dios? ¿Recordáis? Le dice, tenéis que pintar con la sangre del cordero, eso es profético, ¿verdad? Lo que después haría el Señor ahí en la Cruz del Calvario. Tenéis que pintar, poner la sangre, ¿dónde? Manchando y tapando a esos ídolos. Porque lo que estaban haciendo era que anular en el mundo espiritual el poder y el efecto de esos espíritus sobre el pueblo de Dios. Éxodo 12, 7. Se dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde vayan a comerse ese cordero. Entonces Dios tiene un plan de protección divina, lo tiene, ¿lo sabías? Tiene un plan. Y ese plan es para nosotros hoy también. Y se libera al 100% ese plan de protección divina cuando nosotros venimos con esa ofrenda de primicias. Es ahí cuando viene esa protección. Entonces he puesto la otra imagen, aquí está, para que lo veáis más gráficamente. Yo antes he puesto esta parte más grande, pero para que lo veáis, ¿qué dijo Dios? Dios sobre los postes, los dinteles, sobre las tres partes de la puerta, porque los dioses estaban todos ahí inscritos, tenía que ponerse esa sangre. Entonces esa ofrenda de Pascua hace que, al aplicar la sangre del Cordero Dios, sobre nuestro hogar, se va a liberar una protección divina sobre todos los componentes de nuestro hogar. ¿Sabes una cosa? Si tú das una ofrenda, esa ofrenda de primicias va a afectar a todos los componentes de tu casa, sean o no sean creyentes. ¿Qué te parece eso? ¿Por qué? Porque la protección era para todos los que estaban metidos dentro. Por eso cuando clamas esa sangre del Señor sobre tu casa, que también la tienes que aplicar, muchas veces aplicamos la sangre sobre nuestras vidas, pon la sangre sobre los dinteles de tu casa, sobre las ventanas, unge tu casa con aceite de vez en cuando y el diablo no va a entrar. Mira, cuando pongas tu ofrenda de primicias, unge tu casa. ¿Me lo recordáis? Vamos a hacer cada uno su casa. Vamos a hacer eso, ungir la casa cada uno con aceitito, la por y con vinagre, no, con aceite. Y vamos a ungir la casa para cerrarle al diablo las entradas en el mundo espiritual, que no pueda entrar, que se quede ahí fuera chinchándose. Porque la décima plaga, dice la promesa, no va a afectar a nuestros primogénitos. ¿A quién se cargó el ángel de la muerte? A los primogénitos de los que están fuera de Egipto. Las desgracias tienen que suceder fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Así que clamo, como pastor esta mañana, la sangre del Cordero. Y yo digo, las desgracias no entran al pueblo de Dios. Se quedan fuera, son para los que no honran a nuestro Dios. ¿Amén? Así tiene que ser. Me he saltado algo, perdona, que se me ha ido aquí el trocito del final. Entonces, la ofrenda de Pascua que va a liberar gracia, hemos dicho, favor y protección divina por medio de esa sangre del Señor y también lo que va a liberar son ángeles que van a crear como un paraguas protector espiritual a nuestro alrededor. ¿Para qué sigo un paraguas, verdad? Cuando viene la tormenta, ¿qué haces? Abres el paraguas. Si no hay tormenta, tú lo guardas. Pero cuando hay tormenta, cuando el diablo venga con sus espíritus secuaces, los ángeles del Señor estarán preparados y le van a decir al diablo antes de llegar a ese hijo o hija de Dios tienes que pasar por medio de un ángel que está puesto aquí para velar por su seguridad. Eso es lo que Dios tiene preparado. ¿Te suena a película? Es una realidad. Esto no es ficción, esto no es Hollywood. Esto es mejor que Hollywood. ¿Cuántas veces nos pintan todo como que Hollywood es todo perfecto, ¿verdad? El superhéroe y que lo arregla todo. ¿Sabes una cosa? La sangre del Cordero, la sangre de Jesús es la única que lo pueda arreglar todo cuando le tenemos fe. Y la tercera bendición que se libera por medio de esta ofrenda de primicias es que, esa palabra quizá te suene, favor divino, ¿eh? Que se libera, pero ¿cómo se libera ese favor? Con tu prójimo, con personas que hay alrededor, ¿cómo lo va a hacer Dios? Fíjate lo que es la palabra favor. Quiero que veamos dos palabras interesantes aquí. La palabra favor, ¿qué es? Privilegio, protección, ayuda, que se presta arbitrariamente a una persona con autoridad, poder o influencia para otra persona. O sea, una persona que tiene autoridad, que tiene poder y que tiene influencia viene a otra persona y de una forma arbitraria le da un privilegio, le da protección y le da ayuda, ¿lo entiendes? Ahora me dirás, entonces, si lo hace de forma arbitraria, ¿qué significa arbitrario? Vamos a esa palabra. ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien lo sabe? Son palabras esas que las conocemos pero no sabemos realmente lo que... verdad que hay palabras que las hemos escuchado toda la vida pero realmente no sabemos qué quiere decir exactamente. Mira la palabra arbitrario lo que significa. Algo arbitrario que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Es decir, algo arbitrario quiere decir que yo tengo el poder para hacer algo más allá de las leyes que yo mismo he impuesto. Yo vengo impongo una ley y digo todo el mundo lo tiene que hacer así. Pero en un momento definido yo digo ahora esa ley no hay que cumplirla. Contigo, contigo o contigo. Pero el resto sí. Eso es ser arbitrario. Es ser parcial. No imparcial. ¿Imparcial qué quiere decir? Todo el mundo igual. Ser parcial qué quiere decir que yo favorezco a quien yo quiero. Entonces, ¿qué está diciendo Dios con eso? Yo voy a ser arbitrario. A quien a mí me plazca bendiciones van a venir por encima de lo que está establecido naturalmente. Entonces, ¿favor qué quiere decir? Que Dios te va a dar un privilegio, una protección, una ayuda que por su gracia como hemos visto antes va a venir a tu vida por medio de personas que están a tu alrededor, que son tus prójimos y cuando menos te lo imagines te van a conceder un favor que no te lo mereces o que las circunstancias están para que no te las dé y te dirá la persona yo no sé por qué, no sé cómo lo voy a hacer o por quién lo voy a hacer si en realidad no lo tendría que hacer pero este favor que te lo voy a dar porque me caes bien, porque me has, mira, me caes en gracia. Dice el dicho, ¿no? Acá es mejor caer en gracia, ¿no? Que ser un desgraciado y un gracioso. Pero eso es lo que está diciendo Dios, que en el momento que menos te lo espere, cuando tengas una circunstancia adversa, Dios va a sacar a alguien para que te saque de esas circunstancias adversas. Y para que no tengas que sufrir todas las consecuencias que en lo natural tú tendrías que padecer, Dios se va a saltar las leyes naturales usando a personas. Va a traer protección divina. Te va a meter en lugares de privilegio. ¿Hay alguien que se esté emocionando? Éxodo 12, 35, 36. Dime, dami, si esta historia no es para emocionarse. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Le pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y Jehová le dio gracia al pueblo de Israel delante de los egipcios y les dieron todo cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Sabes lo que es despojar a los egipcios? Dejarlos sin nada. Como suele decir, con los calzones puestos. Lo dejaron, se llevaron hasta la ropa. O sea, eso es favor arbitrario. Dios diciendo, no te lo mereces, pueblo de Israel, porque vivías en casas llenas de ídolos. Te habías acostumbrado a los ídolos, te habías olvidado de mí, pero por causa de mí, amigo Abraham, con el cual hice un pacto, yo te saco. Iglesia, por causa del amigo de Dios Abraham, dice Dios, si entras en este pacto de ofrenda de primicia, Dios te saca de Egipto. Eso es lo que Dios está diciendo. Por eso decía Pablo, las bendiciones de Abraham en Cristo nos tienen que alcanzar. ¿Recuerdas en Gálatas cuando habla de eso? Así que esa tercera bendición es favor divino. Se libera el favor con nuestro prójimo. La riqueza es parte de nuestro derecho de bendición. Y tú dirás, es que el dinero es malo. Entonces, si el dinero era malo, ¿por qué Dios le dice a, o Moisés le dice al pueblo de Israel, no lo llevamos todo a Egipto? Los dejamos sin un duro, sin nada. Si fuera el dinero malo, ya Dios ama a su pueblo desde el principio y desde el principio no hubiera dicho, déjale esto el dinero, que eso al final vamos a acabar mal con tanto dinero. ¿Le dijo eso? Se lo llevaron todo. Lucas 6, 38. Ese versículo que me gusta citar. Dad y se os dará. Ah, espérate un momento. Si yo aquí hago un paréntesis y pongo dad las ofrendas de primicia. Quizás lo entiendan mejor este versículo. Dad las ofrendas de primicia y se os dará. ¿Qué se os dará por dar las ofrendas de primicia? Favor, gracia, merecida, protección, inmerecida, pero también una medida buena, apretada, remecida y escasa. Y rebosando. Y rebosando. ¿Qué quiere decir rebosando? Que sobrepasa. Que sobrepasa. Que se cae por todos los lados. ¿Lo darán dónde? En tu regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán al 30%, al 60%, al 100 por 1. ¿A cuánto vas a medir? ¿A cuánto vas a sembrar? ¿A cuánto vas a dar tu ofrenda de primicias? ¿O te vas a quedar solamente con... Bueno, no sé si esto se funcionará así. Mira esta otra versión. Dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Te va a desbordar. O sea, que Dios quiere desbordarte de bendición. Muchos dicen que esto de la... de la teología, de la prosperidad y que Dios nos quiere. Entonces vamos a borrar este versículo que he leído antes de... de Éxodo cuando salen y se llevan todo lo de Egipto, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Dios quiere dejar sin un duro a Mamón. Mamón es el dueño de la mayoría de las riquezas de este mundo. Pero no son suyas. Se las quitó al ser humano cuando le ganó la partida a la batalla a Dani y a Eva, ¿verdad? Entonces la ofrenda de primicias que se entregan... ¿Cómo se entregan? Se entregan aquí, el domingo. Aquí está otra clave que vas a entender. ¿Dónde se entregan? ¿En la bolsa? No. ¿Se entregaban dónde? Directamente al sacerdote. No se dan en la ofrenda, en la bolsa de las ofrendas. Ezequiel 44, 30. Hay versículos, ahí no me lo voy a inventar. Vamos a ver, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Te das cuenta? Como Dios pone unas condiciones y una forma de entregar estas ofrendas, eran tres ofrendas, pero había una forma de entregar esas ofrendas. ¿Para qué? Para que reposara la bendición. ¿Sabes lo que significa reposar la bendición? Que durante ese ciclo la bendición está y no se va. ¿Qué es lo que nos pasa a veces? Un día parece que estamos súper bendecidos y el otro día parece que estamos en el hoy abajo del todo. ¿Verdad? Así que Dios ordenó que, y esto es interesante, las mejores ofrendas llegaran siempre a manos del sacerdote. ¿Entiendes la expresión mejores ofrendas? Fíjate aquí el 44.30, te lo voy a dar, es lo mismo que hemos leído, pero en la traducción en el lenguaje actual, otra versión. Dice, y también serán para ellos, para los sacerdotes, los mejores primeros frutos de las cosechas y lo mejor de todas las ofrendas. el pueblo deberá de darles también la peor masa para su, dice eso, no, pero dice, la mejor masa para su pan. Si lo hacen así, yo bendeciré sus hogares. ¿Te das cuenta? Palabra de el pastor, ¿no? Palabra de Dios a través del profeta Ezequiel, uno de los más espirituales, de los que más experiencias tuvo. Ahora, ¿a quién le estamos dando lo mejor para asegurar nuestra bendición entonces? ¿Te acuerdas la historia de Caín y Abel? Uno le dio, ¿qué? Lo mejor. Y el otro le dio lo primero que pilló, lo que le sobraba. Lo que dijo, esto no me lo voy a comer, esto está a punto de podrido, se lo dio a Dios y cumplo y se acabó. Ahora, ¿quién se llevó la bendición? A Abel lo mataron, pero la bendición no se la llevó Caín, ¿qué se llevó? La maldición. No reposó la bendición sobre su vida ni sobre su descendencia. Se la perdió porque no le supo dar lo mejor a Dios. Así que desde el principio vemos que siempre Dios nos está enseñando principios espirituales que tenemos que aprender a aplicar en nuestras vidas para que la bendición repose en nuestro hogar, cíclicamente porque la bendición es cíclica. A veces nos pensamos que porque Dios nos ha bendecido ya es para toda la vida. No, hay ciclos de bendición y tenemos que atraparlos en el tiempo de Dios porque hay momentos en los cuales la ventana se abre pero la ventana en los cuales se cierra y por mucho que tú quieras si la ventana está cerrada no cae lo que tiene que caer. Entonces tenemos que ser ¿como quién? Como Bartimeo. Cuando pasa el Señor por allí que quiero mi bendición tres veces al año dice el Señor es el momento para decirle al Señor que quiero mi bendición ¿eh? Aquí traigo mi ofrenda de primicias papá te la pongo ahí se la doy al sacerdote y él hará la ofrenda al jala la presentará al padre y ahí se va a liberar ese ciclo de tres bendiciones en la primera de las tres fiestas. Así que si estás de acuerdo conmigo si quieres vamos a hacer esta declaración de orar por la palabra de hoy mientras vamos ya cerrando esta prédica y vamos a luego repasar otro versículo interesante. Así que amado Dios te doy gracias por esta palabra de bendición y te pido que hoy me sea totalmente revelada e impartida a mi vida. Gracias por hacer que todo en mi vida obre para mi bien. yo te pido que me des entendimiento revelación y sabiduría del cielo respecto a la enseñanza de hoy para que la pueda poner por obra en mi vida y pueda recibir por fe la bendición que reposará en mi casa este año librándome de toda timaña del ladrón y el usurpador satanás. Revelame el poder que hay en tus fiestas en tus santas convocatorias para que aprenda a honrarlas y festejarlas trayendo más y más revelación de tu obra redentora a mi vida. Te alabo de todo corazón Padre hoy y siempre en el nombre que sobre todo nombre Jesús Yeshua el Hijo de Dios y la Iglesia dice Amén Amén así que vamos a orar por nuestros tiempos y ofrendas pero simplemente hacemos un repaso rápido ya que se acerca esta fiesta de primicia será el domingo que viene justo el viernes tenemos la celebración de la Pascua y dice que al acabar el sábado bueno ahora lo vemos aquí fiesta de primicia Levítico 23 914 está ahí dice el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y siguen la mies la cebada deberán llevar a quien a la bolsa de la iglesia a sacerdote veis una gavilla de las primeras espigas que cosechen el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada la mecerá la mañana siguiente del sábado de Shabbat es decir como Shabbat va del viernes a la noche al sábado al atardecer anochecer desde el anochecer del sábado hasta el atardecer del domingo ahí entran las primicias o el primer día de panes y levadura ahí entran las primicias ahí es donde se trae esa ofrenda de primicias ahí es donde está la ventana abierta durante cuántas horas 24 horas ahí es cuando está abierta entonces la mecerá la mañana siguiente del sábado Shabbat ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año eso nos habla proféticamente de invocar a la vez que traes tu ofrenda la sangre del cordero la sangre de Jesús como decíamos antes sin defecto como no lo ha causado el Señor no comerán fíjate esto es interesante no comerán pan ni grano tostado nuevo hasta el día en que traerán esta ofrenda a su Dios o sea es tan importante que la primicia sea lo primero de lo que Dios te da de lo que tú generas de tus ganancias se lo traes a Dios que Dios te dice que hacemos muchas veces cuando por ejemplo en nuestro mundo no funciona por granos funciona por dinero cobramos la paga hacemos las compras hacemos los pagos y si sobra algo a ver si le damos a Dios enviamos y le damos una ofrenda porque sobró algo ¿qué te está diciendo aquí? antes de que te lo gastes con nada decía Dios es que ni comes o sea ni comes podías comer otras cosas verduras y eso pero no podías comer pan no podías comer el gran tostado ni nada de esto hasta que tú lo pones delante de Dios esto será un estatuto perpetuo ¿qué quiere decir perpetuo? para siempre para todos tus descendientes donde quiera que habiten ¿dónde habitas tú? ¿en Israel? no da igual dice donde quiera en todas las partes del mundo este principio está ahí vigente ¿verdad? entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de ofrenda de primicias estábamos hablando dice que traerá una gavilla esto es para cada uno diferente esto es lo que cada uno pueda entender si tu primicia puede ser por ejemplo entregarle al señor el equivalente al salario de tu primer día del mes eso sería una primicia entregarle la primicia de tu primer día otro puede ser no sé has tenido un ingreso extra y va a ser o un ingreso que va a ser permanente pero dices el primera la primera vez que lo recibo yo lo entrego como una primicia para el señor o tú tienes una cantidad en tu mente y tú dices pues yo quiero dar tanto el 30% de mi ingreso si es el 30% cada uno lo ve como lo quiera ver la cuestión es traer una gavilla desde tu corazón algo que le ofreces al señor ¿eh? ahora recuerda el principio de la ofrenda la ofrenda es algo que te duele ¿un euro de ofrenda duele? que es lo que solemos meter muchas veces o los 5 euritos que metemos como mucho en la ofrenda ¿a veces eso duele? la ofrenda duele al señor le dolió tanto que le costó su vida ¿verdad? pero es una ofrenda que pones al señor ahí y la pones ¿para qué? para que traiga ese ciclo anual de prosperidad así que vamos a orar vamos a cerrar esto por nuestros tiempos por nuestros tiempos y ofrendas los tiempos y ofrendas con los tiempos y ofrenda duele